Hey friends, es otra vez aquí, el verde de tus ojos y su song, bachata song, en bohemio se las dedico with much, much love. Es el verde de tus ojos, mami, y en el mundo no aparece, ay Dios, cuando tú miras a los hombres, mami, te juro los compromete, ay Dios, mami, mía, ven, te quiero ver, ay sí, te quiero ver, ay Dios. Te quiero ver, ay sí, en el verde de tus ojos, mami, sola lo refleja el mar, ay Dios, ese verde de tus ojos, mami, sola lo refleja el mar, y en mi vida se refleja el mar. Y así me inspiro a cantar, ay Dios, mami, mía, ven, ven, te quiero ver, ay sí, te quiero ver, ay sí, te quiero ver, ay sí. Ay. Gracias por ver el video